Cuando yo entrego mi corazón al Señor Jesús Siento en mi alma una gloriosa bendición Me da consuelo, me da la vida y me da la luz Y quiero adorarle con todo el corazón Me da consuelo, me da la vida y me da la luz Y quiero adorarle con todo el corazón El día del juicio se aproxima sin talanza Y la presencia del Señor allá de estar Él pesará todas las almas en balanza Y a cada quien su paga le justificará Él pesará todas las almas en balanza Y a cada quien su paga le justificará Los redimidos por la sangre del cordero Habitaremos la comarca celestial Más el castigo del impío es el infierno Por no escuchar atento la voz del Salvador Más el castigo del impío es el infierno Por no escuchar atento la voz del Salvador Yo vivo siempre preparado a su venida Vienen las nubes por un pueblo que le alaban Y vive siempre listo con gozo y grande fe Vienen las nubes por un pueblo que le alaban Y vive siempre listo con gozo y grande fe Y vive siempre listo con gozo y grande fe